El ejército mexicano reforzaron la seguridad en la capital de Colima y en el municipio de Villa de Álvarez tras los últimos hechos de violencia. Los efectivos se dividen en grupos y recorren los sitios identificados como focos rojos y de manera aleatoria revisan automóviles y motocicletas. Pues se siente seguridad, hay personas que se incomodan, haya ellos, yo en lo personal me siento seguro, dijo un habitante. Cabe destacar que a pesar de los esfuerzos del ejército mexicano, en las últimas horas fueron ejecutadas dos personas en distintos puntos de la ciudad de Colima, mientras que en Villa de Álvarez fue ubicado un arco mensaje y un hombre fue atacado a balazos.